5. Desvelada la frase que dijo la reina Sofía a la reina Leticia justo antes de casarse con Felipe. Hace 20 años, el 22 de mayo de 2004, la entonces princesa Leticia Ortiz se casaba con el príncipe Felipe en una ceremonia que quedaría marcada en la historia de la monarquía española. Aunque el día amaneció lluvioso, la reina Sofía estuvo presente para brindarle su apoyo a la novia en uno de los momentos más importantes de su vida. Cuando Leticia se dirigía hacia la Catedral de la Almudena, la lluvia se intensificó, obligándola a cambiar de planes. En lugar de hacer el recorrido a pie desde el Palacio Real, tuvo que trasladarse en un Rolls Royce cubierto y ser escoltada por un paraguas hasta la entrada de la Catedral. Además, el vestido diseñado por Manuel Pertegaz se vio afectado por la humedad, dificultando el movimiento de la entonces princesa. Consciente del mal momento que estaba atravesando Leticia, la madre del rey Felipe no dudó en darle ánimos. En Grecia, la lluvia es suerte, le dijo a la novia justo antes de que entrara a la Catedral para casarse con Felipe. Esta frase, que hace referencia a una tradición griega, buscaba transmitirle a Leticia que la lluvia no era un mal augurio, sino todo lo contrario. La relación entre Leticia y la emérita siempre ha sido objeto de rumores y especulaciones. Sin embargo, en aquel momento, la madre del novio demostró ser un gran apoyo para la princesa. De hecho, Sofía fue quien supervisó cada detalle de la boda e incluso recomendó a Leticia que el diseñador de su vestido fuera Pertegaz. Además, la reina Sofía fue la encargada de seleccionar la música que se escuchó durante la ceremonia en la Catedral de la Almudena. El templo se llenó con las piezas de Händel, Mozart, Tomás Luis de Victoria y Bach, brindando un marco musical de gran solemnidad al enlace. A pesar de las adversidades climáticas, aquel 22 de mayo de 2004 quedó grabado en la memoria de todos los españoles como un día memorable. Y en ese momento crucial, la reina Sofía estuvo allí para brindarle su apoyo a Leticia, demostrando una vez más su compromiso con la familia real y su rol como guía y referente para las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!